Juanpi, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bueno, acá, gracias para Cine Argentino Hoy, marido y marido de la plaza virtual. Bueno, primero, felicitaciones y una historia asombrosa. Estamos, podemos decir, a horas del mundial, pero también con una historia maravillosa. ¿Qué nos podés contar? Bueno, gracias a ustedes por divulgar, por difundir. Un orgullo estar en este Festival Internacional de Cine, tan prestigioso, clase A, donde han pasado tantos actores, actrices, directores, directoras. Bueno, hay tantas personalidades, así que estamos muy felices. Venimos produciendo hace muchos años, pero es nuestro primer documental, nuestra primera peli. Y era hace una vez en Qatar. Es una historia, sí, que lógicamente tiene que ver con el fútbol y todo lo que nos pasó para llegar a ese mundial, que fue increíble y que fue completamente asombroso desde todo punto de vista, pero también es una historia de adolescencia, de todo lo que nos pasa a esa edad. Y por eso nos acompañan, no solamente los jugadores argentinos de mis amigos, compañeros y hermanos de esa época, sino también los brasileros, también los españoles, está Vicente del Bosque, bueno, un Peckerman como quizás nunca lo vieron. Y se va a estrenar en Brasil muy pronto la peli también, ¿eh? Sí, se va para el Cinefoot, un festival en Río de Janeiro que hace muchos años. Y bueno, ya estamos hablando con varios festivales del mundo. Está hecha con el corazón, desde la emoción, y con un equipo de directores, de editores, de montajistas. Bueno, como se trabaja en el cine, y se trabaja en el fútbol, en el equipo, que se enamoraron también del proyecto, y conseguimos hacer una película en tiempo récord, también con ficción. Y creo que salimos un poco de la línea del típico documental periodístico, le quisimos dar más profundidad, por eso los textos de Fabián Casas, por eso la voz increíble, narrando esos textos de Santiago Motorizado, de Él mató un policía motorizado. Impresionante. Mirá, me decían los chicos, Javier Erlich y Alejandro me decían, ¿cómo entrenando ese Qatar de mil, relajadamente, de 1995? Arena 1 lo ve ahora como cuando uno ve Dubái, pero contanos algo, ¿cómo era eso? Porque un solo hotel, todo junto, era algo realmente de película. Sí, era de película, y ahí vienen las imágenes, de hecho está la mujer de Raúl Lamas y su hija, que nos acompañan, el documental está dedicado a Raúl, también a Alejandro Bernuncio y también al turco Januch, que nos dejaron, y lógicamente digo Armando Maradona, pero las imágenes de Raúl Lamas y las imágenes del profesorio son esos registros inéditos, esos que iban con la camarita y por eso tenemos la visión de Qatar de esa época, que fue realmente sorpresivo. Nosotros, lógico, lo único que queríamos era jugar un mundial, pero cuando llegás en medio de un desierto, solo mar, y yo tenía, en ese momento tenía 18 años, iba a cumplir, sí, iba a cumplir 19 a los días, así que festejó un pleno y siendo campeón del mundo fue increíble, pero bueno, fue una experiencia de vida y como dice el lema de la película, el mundial que nos cambió la vida. El último, la última, vos sabés que siempre es Javier Erlich, Alejandro, del cine argentino hoy, nos dice, la pregunta cómplice, ¿viste cuando vos vas a un lugar y le decís, te lo pregunto desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y le decís al mozo, ¿qué me recomendás? Y pensé, como mirando a los ojos, como si fuera un amigo o un cómplice, ¿con qué se van a encontrar quienes vean en algún momento el documental? Con una historia universal de adolescentes, de chicos que de repente tienen que tomar decisiones, responsabilidades, con todas sus inseguridades, sus miedos y también su alegría, su inocencia, su picardía, por eso que hicimos la película desde este lugar. Había que contar esta historia, pero había que encontrar una vuelta diferente y ahí fuimos, insistimos mucho con todo el equipo para, con esta idea original, con Solalac, que fuera así y creo que lo conseguimos y estamos muy felices. Érase una vez en Qatar. Gracias. Gracias.